...canzar sin más. Ah, ya. Genial. Maravilloso. Tienes que alimentarte, muchacho. Abre la boca. Buen provecho. Muy bien. Al fin recobraste el sentido. Hoy vas a trabajar y pronto traerás a una prometida. Abuela, estábamos hablando solo de una reunión ordinaria. Hijo, es un buen momento para hablar de esto. Siempre he esperado que trabajes con tu hermano y te despiertes temprano, pero ¿por qué ahora? Nada, papá. Solo acepté la oferta de empleo debido a las horas de trabajo flexibles. Me desperté temprano por algo más. Dinos qué es ese algo más. ¿Recuerdas el trabajo que comencé cuando mi hermano estaba en Ankara? Ajustamos las condiciones y recientemente cerramos ese trato. Genial. ¿Dónde está tu madre? Dijo que tenía algo muy importante que hacer. Se fue temprano. Como es una mujer de negocios. Buenos días. ¿Señora Tería? ¿Qué hace aquí esperándome? No tengo mucho tiempo. Voy al grano. Aquí tienes. Y asegúrate de que Murad esté informado sobre los puntos que están señalados. ¿Pero es el contrato que el señor Doruk firmará el día de hoy? ¡Eso ya lo sabemos! Espere. Solo haz lo que te digo. Murad debe enterarse después de que Doruk comience la reunión, pero antes de que firme el contrato, recuerda que el tiempo es esencial aquí. ¿Te quedó claro, no es verdad? Sarte. Entonces te quedó claro. Estás a cargo de toda la coordinación y los equipos técnicos. Sedef te ayudará si tienes problemas. Estos son los números de las personas que estarán mañana en la sesión de fotos. Pero mañana es fin de semana. ¿Y? Yo pensé que no trabajábamos los sábados y domingos. En parte es cierto. Esta sesión es especial y ahí pago extra, cariño. Esta vez irás porque tengo una cita con el doctor. Aunque primero vendrá conmigo. Robaré a la señorita Hayat por hoy y la haré mi asistente. Pero yo me haré cargo. ¿Y qué dirá Murad? Él no dirá nada. Además, ¿cómo podría entenderme con esas personas? Creo que voy a necesitar de tu ayuda. A menos que quieras seguir exponiéndote a toda costa a las torturas de mi hermano. Esa es otra opción. No, no. Solo quiero decir que esta es la mejor oferta que he recibido. Bienvenido, señor Haluk. Encantado de verte, Doruk. No te preguntaré cómo estás porque ciertamente te ves excelente. A propósito, si piensas dejar el negocio textil, podemos contratarte como una de nuestras modelos. Estoy contenta con mi trabajo y mi compañía, Doruk. Pero gracias por el cumplido. Ella es mi asistente, Hayat. Nos acompañará hoy. Hola, mucho gusto. Encantado. Encantado. Por aquí, por favor. ¿Gusta beber algo? Por supuesto. Una botella de tequila y limones con sal. Doruk, pero... estás bromeando, ¿verdad? Hayat, por supuesto. Es solo una broma para romper el hielo. Té para mí. ¿Y para ti? Un café, por favor. Exactamente. Un láté con mucha azúcar para mí. Entra. Señor Murat, ¿podría darme unos minutos de su tiempo? Sí, Kagla, ¿qué es? No sé cómo decírselo. Entonces, solo dilo. ¿Puede mirar esto, por favor? Señor, ¿qué sucede? Bueno, es el contrato que el señor Doruk firmará. En la tercera página hay una anotación que me llamó la atención. No me malinterprete. Ese registro nos puede poner en una situación difícil en el futuro, señor. Los abogados hicieron las correcciones necesarias que acordamos en la última reunión. Pero si quieren leerlo de nuevo, podemos esperar hasta esta noche. No hay problema. Sí, como tú digas. Creo que para ambas empresas era una gran colaboración. Pienso igual. Entonces, aquí vamos. Bienvenidos. Murat Sarsilmaz nos honra con su presencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias. Estamos por comenzar nuestra colaboración con Sartre. ¿Y tú? Bien, gracias. Escucha, Doruk, ¿puedes acompañarme unos minutos? Hermano, estamos por terminar la reunión. Luego te veo. Es urgente, Doruk. Por favor. De acuerdo. Firmaré el contrato y luego te busco. Tiene que ver con el contrato que estás a punto de firmar, Doruk. Anda. ¿Hay algún problema, Murat? El tiempo está especificado, pero no así la cantidad. Existe la posibilidad de que nuestra capacidad de producción no pueda gestionar sus solicitudes. Queremos colaborar con Sartre. No en su contra, compréndelo. Por eso creo que la situación que mencionas nunca pasará. Sí, coincido con eso. Necesitamos analizar el punto ocho una vez más antes de que podamos continuar con la firma. Llegamos a un acuerdo con Doruk, espero. Creo que no hay necesidad de hacerlo si ambas partes tienen buenas intenciones. Entonces, no habrá necesidad de firmar. Dejémoslo en buenas intenciones. ¿Qué opinan? No comprendo. Entonces, ¿estás diciendo que anulas nuestro contrato? No, estoy diciendo que no podemos firmar en estas condiciones. Pero no eres el que decide eso. Tengo derecho a decidir todo lo que puede causarle daño a la empresa. Es por tu bien. Por favor, Hayat, lleva esos contratos a mi oficina. Dije que te los llevaras. Podemos cooperar bajo otras condiciones. Buen día. Gracias. Nos vemos. ¿Qué diablos haces? Acompáñame, ¿quieres? No es un parque y no soy un bebé. Además, tú no estás a cargo de eso. Genial, genial. Dilo de nuevo porque solamente un niño podría firmar un contrato como ese. Murat, cruzaste la línea. Por favor, solo hago mi trabajo. Humillándome delante de los clientes, ¿verdad? No fue mi intención. Pues ya lo hiciste. ¡Noruk! ¡Noruk! ¿Por qué? ¡Un accidente! Esto no puede ser así. No te dejaré conducir. Estás furioso. Me tengo que ir porque si no, esto no terminará bien. ¿Podrías salir del camino? Está bien. Entonces voy a tener que acompañarte. ¿Qué estás haciendo? Trato de evitarte un accidente. Piénsalo como una especie de apoyo psicológico. Hayat. ¡Un accidente!